Durante dos días, Catalina Crespo, defensora de los habitantes, estuvo de gira en el Cantón de Pérez Celedón, donde resaltó el nivel de organización en cuanto a agrupaciones quienes luchan por los derechos de las personas con discapacidad. El Movimiento de Vida Independiente y la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad son dos ejemplos de ellas. Durante su gira estuvo reunida con representantes de estas agrupaciones para conocer en qué trabajan y sus necesidades. También tuvo una reunión con el alcalde Jeffrey Montoya, con quien habló sobre la accesibilidad. Uno de los puntos que se tocó fue el acceso a la piscina del Polideportivo. Como Morfo, Conaptis, y estaba viendo el tema de discapacidad en Pérez Celedón. Sí, tengo que ver que voy muy positiva con el tema de discapacidad en Pérez Celedón. Hay un grupo de gente muy activista y hay una concientización de la necesidad de eso. Estuve hablando con el alcalde, inclusive me pareció muy bien que el alcalde le dé dos horas, tres horas a la semana al grupo, a los vecinos. Por ello, como parte de los compromisos, vendrá al canto nuevamente a principios de abril, para conocer si se ejecutó lo indicado por el jerarca municipal. Sí me prometió que iba a asfaltar para darle accesibilidad del parqueo o de la entrada hacia la piscina y que además iba a hacer otras cosas de accesibilidad. Entonces, quedamos de venir a principios de abril, el 3 o 4 de abril, para revisar que eso se esté haciendo mejoras en la muni en el tema de discapacidad. Entonces, vamos a volver a venir a principios de abril a asegurarnos que todo esté hecho como lo hablamos ayer en la reunión con el alcalde. La defensora aprovechó su visita para estar en escuelas, colegios y en el hospital Escalante Pradilla. Mi interés en cada gira es ir a conocer cada comunidad, todo, cómo está la parte educativa, cómo está la parte de los hospitales, qué está pasando en la muni, cuál es la problemática y cuáles son los beneficios y las cosas buenas y cosas débiles de cada lugar. Porque todos son diferentes, es muy diferente Pérez Celedón a lo que es Batán de Limón y a lo que es Aranjuez de Punta Arenas. Es muy diferente, entonces hay que ver las cosas buenas que tiene Pérez Celedón y las cosas que todavía le hace falta trabajar y en eso estamos trabajando, viendo a ver qué se necesita y de qué podemos nosotros desde la Defensoría apoyar. Crespo espera estar nuevamente en el Cantón para darle continuidad a los temas que atendió.